El futbolista Iñaki Williams se convirtió el viernes en el jugador que más partidos consecutivos ha disputado con 203 en la historia de la Liga Española de Fútbol, según un comunicado publicado en la página web de su equipo, el Athletic Club. Tras jugar un encuentro de la Liga en casa ante el Deportivo Alavés, el delantero de Ascendencia Ganesta ha superado a Juana Larrañaga con 202 encuentros que consiguió esa marca en la temporada 1991-1992 con la Real Sociedad. Para más información visita nuestro sitio web futbolmundial.com No te olvides de seguir Fútbol Mundial en Facebook, Instagram y Twitter.